Tú tienes que enterarte de esto. Mis amigos, corresponde a los usuarios de Twitter responsabilizar al presidente Joe Biden por sus cuestionables reclamos fiscales. La cuenta de Twitter verificada del señor Biden difundió información engañosa sobre las obligaciones fiscales de los multimillonarios. En particular, el director ejecutivo de Twitter, el señor Elon Musk, expresó su escepticismo con respecto a las cifras citadas por la Casa Blanca de Biden. Como ciudadanos responsables, nos corresponden exigir precisión e integridad en el discurso público, especialmente en asuntos tan cruciales como los impuestos. El sábado se compartió una estadística en la cuenta de Twitter del presidente Biden sobre las contribuciones, fiscales de los multimillonarios estadounidenses. El tuit del presidente enfatizó la importancia de la equidad, sugiriendo que los multimillonarios podrían pagar una tasa impositiva mínima del 25%. El tuit presentó un gráfico con una cita de Biden, que afirmaba que la tasa impositiva promedio que pagan los multimillonarios es del 3% y que es injusto, que pagan menos que las personas en profesiones como la enseñanza o la extinción de incendios. Sin embargo, existe incertidumbre en torno al origen de la estadística del 3%, y esta contradice datos anteriores publicados por la Casa Blanca. En el mes de febrero, la Casa Blanca publicó un informe completo titulado El plan económico de Biden está efectivamente en marcha, en el que se estima el ingreso imponible total que podría acumular Estados Unidos, a través de la inclusión de ganancias no realizadas, la ganancia o pérdida potencial de un activo no vendido, fue proporcionada. Según el informe, los multimillonarios, en circunstancias normales, están obligados a pagar solo el 8% de sus ingresos como impuesto. Sin embargo, la inclusión de las ganancias no realizadas en el cálculo de los ingresos es la razón fundamental de este, porcentaje relativamente más bajo. De acuerdo con la definición establecida de ingresos sujetos a impuestos, el escalaón superior de los ciudadanos adinerados proporciona una tasa impositiva federal promedio sobre la renta de aproximadamente 20 años, según Howard Glockman, miembro distinguido del centro de política fiscal de la institución Brookings, según lo transfiere por PolitiFact en julio. Sin embargo, si se incorporaran las ganancias no realizadas en el denominador, según las recomendaciones de la Casa Blanca, la tasa promedio disminuiría significativamente. En un informe separado de la Casa Blanca en 2021, se presentó una alternativa estadística del 8%, contraria a la reciente del presidente Biden del 3%. Mis amigos, la evaluación realizada por economistas de la Oficina de Administración y Presupuesto OMB, por sus siglas en inglés, y el Consejo de Asesores Económicos, SEA, por sus siglas en inglés, concluyó que las 400 familias multimillonarias más ricas de los Estados Unidos pagan solo el 8,2% de sus ingresos, lo que comprende las ganancias de su mayor parte activos libres de gravamen, hacia el impuesto federal sobre la renta. Esta tasa es significativamente más baja que los impuestos pagados por muchos contribuyentes estadounidenses, comunes durante los ocho años que van de 2010 a 2018. Según el informe publicado en 2021, esta disparidad en la contribución fiscal entre los megaricos y la población en general es motivo de preocupación, inquietud. El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, respondió al reclamo fiscal del presidente Biden, afirmando que pagó una suma considerable de impuestos sobre sus opciones sobre acciones de chaslo. De hecho, Musk pagó la friolera de 53% en impuestos, 40% federal y 13% estatal, lo que, según él, podría haber elevado el promedio. Además, el empresario sudafricano reveló que pagó más impuestos sobre la renta en 2022 que cualquier otra persona en la historia, y seguirá haciéndolo en 2023. Musk expresó su curiosidad sobre cómo otros multimillonarios lograron evadir impuestos y utilizaron las notas de la comunidad de Twitter, característica para autenticar su declaración. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.